¡Avanta el arrojito! 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 Bueno, está un break, ¿no? En el taller de vole, ¿qué te parece? Muy bueno, estoy acá hace varios años y me parece muy bien. O sea que ya tienes tiempo acá en la Casa de la Juventud. Sí, como tres, cuatro años. ¿Qué tal la profesora Cindy? Bien, la conozco demasiado. Es buena entrenadora. Venga. Ok, entonces no te quito más tiempo y vamos al ataque.